Yo siempre he tratado de hacer en mi vida, de resolver un problema, viendo todas las diferentes posibilidades de soluciones que ese problema puede tener. Como un problema, diferentes personas con diferentes perspectivas pueden resolver ese problema desde donde ellos están viendo ese problema. Y es algo que me encanta mucho aquí en esta iglesia porque a veces, y no quiero hablar mal de nadie, pero nada más diciendo así, a veces en iglesias donde nada más una persona predica y si el diablo ataca a esa persona y empieza a herir de lo que habla esa persona, los demás no, nadie puede interceder y decirle pues estás mal o eso que dijiste este día no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero aquí no pasa esto porque siempre es un hermano diferente, una hermana diferente que tiene su propia perspectiva en la palabra. Y así todo, nadie está mal, no estoy diciendo que nadie dijo algo mal o algo erróneo, pero se entiende mejor, se entiende mejor de todo, de cómo hablan. O sea, he estado aprendiendo mucho de todos ustedes y yo, la verdad, cuando empezamos, cuando nosotros decidimos que nos íbamos a acercar a Dios, yo sé que también el diablo me ponía esas ideas en la cabeza, yo decía, no, yo cómo voy a ir a aprender algo de gente que ha andado en los mismos problemas que yo he estado, yo cómo voy a, cómo alguien que tiene los mismos problemas que yo me va a enseñar algo de Dios, o sea, como cuando dice mi hermano, no es que yo vine de, de borracho, de drogas, yo, yo este, cuando, hace, hace tiempo yo, yo me ponía a pensar, yo cómo, yo qué voy a aprender de ellos entonces, yo también, yo también he estado en eso, cómo me van a ayudar, cómo me van a sacar de eso, pues, si ellos tuvieron los mismos problemas que yo, pero yo he visto cómo Dios ha cambiado a todos ustedes, yo, hasta personalmente, no sé, como si yo, Agustín, a Ismael, o sea, los conozco, yo, 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 yo sé, yo veo la gloria de Dios, cómo, cómo los cambia, cómo, cómo, cómo mueve su vida, y yo sé que Dios, que, y, y ahora entiendo, porque el día que, que me toque a mí, darle mi testimonio a alguien, me van a averiguar como yo, como yo dije, yo también me voy a poner a decir acá, este, yo también, no, yo tomaba, yo, de borracho, de drogas, eso mismo, mi testimonio es el mismo, entonces, yo entiendo ya que, que, eso que, yo tenía, esa opinión era errónea, porque yo también ahí vengo, y yo siento que Dios también está trabajando en mi vida, y yo sé que es de, es real, que es de verdad, y yo sé, y ahora sí entiendo que, lo, lo que hagan ustedes es, o sea, es, 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 era, es, da más esperanza a alguien como mí, como a mí, que, que sí puedes salir de eso, y no, no, no vas a estar en eso toda tu vida, y este, les quería leer este, este versículo, en, en Proverbios 9, 9-7, Proverbios 9, 9-7, dice, El que corrige al escarnecedor, se acarrea la afrenta, el que reprende al limpio, se trae mancha, no reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca, corrige al sabio, y te amará, da al sabio, y será más sabio, enseña al justo, y aumentará.